Bailarines profesionales enseñan a los niños en Kamaishi. Takumi Kumawara, de 22 años alias Takumi, estudiante de último curso de la Universidad de Iwaseda de la ciudad de Fukushima, que participa en la primera liga de baile profesional de Japón, la D-Lig, enseña a bailar a 30 alumnos de tercero y cuarto curso de la Escuela Primaria Municipal de Iwate en Kamaishi. La danza forma parte del plan de estudios de las escuelas primarias y secundarias desde hace unos 10 años, pero los profesores no pueden impartir una enseñanza especializada. Por ello, SoftBank, que tiene un acuerdo de cooperación para el desarrollo local con la ciudad, organizó el proyecto. Cadáver encontrado de una mujer de unos 20 años y detenido un hombre de 33 años de Kanagawa, por sospecha de detención y confinamiento. La sección de investigación 1 del Departamento de Policía Metropolitana detuvo Iroyu Kusampei, de 33 años, empleado de una empresa de la ciudad de Minamia Shigara, en la prefectura de Kanagawa, bajo la sospecha de detención y confinamiento por confinar a una mujer de unos 20 años que vivía en el barrio de Bunkio, en Tokio, y que estaba desaparecida desde el 5 de junio en la prefectura de Ibaraki. El 18 de junio, la sección encontró un cadáver cerca del lugar de reclusión. La policía está investigando la posibilidad de que esta mujer sea el cadáver y también está investigando la posibilidad de que Sanpei sepa algo sobre la situación. Sota Fugi Eio entrega premios a los niños que juega Shogi en el santuario Kitano Tenmango, en Kioto. El 18 de junio, se celebró en el santuario de Kitano Tenmango, en Kioto, el torneo de Shogi para niños, Tenjin-san, conocido como el dios del aprendizaje, donde apareció como invitado Sota Eio Fugi, de 19 años. Animó a los participantes a sentir la diversión del Shogi, aunque se sienten frustrados por perder. Ese día, tras visitar el santuario principal para conmemorar su primera defensa del torneo de Eio, entregó los certificados a los ganadores del torneo de Shogi. Slack Lining en el lago de la presa Hitachi El día 18 se celebró un evento de Slack Line en la empresa de Yuo, en Takahara, ciudad de Hitachi. El evento fue el primer de este tipo en Japón que utilizó un lago de presa y los concursantes de todo el país volaron, saltaron y giraron en el lago, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos hasta el día 19. El evento fue el Slack Line Research Festival 22. Un total de siete líneas de hasta 240 metros de longitud cada una se extendieron sobre el lago de la presa. Por primera vez en el país se celebró una competición de estilo libre, en la que los concursantes compitieron en función de la dificultad de su actuación en las líneas. 30 concursantes de todo el país participaron en el concurso y cuatro de ellos, que habían superado la ronda de clasificación en línea, se turnaron para actuar contra sus oponentes. El ganador, Tai Shihito, de 23 años, un oficinista de la ciudad de Tokushima, se mostró satisfecho con la competición, diciendo, era un lugar en el que se estaba bien al aire libre, cosa que no ocurre en los lugares donde suelo competir. Terremoto de magnitud 6 en la prefectura de Ishikawa Hacia las 3 y 8 de la tarde, un terremoto de intensidad 6 en la escala sísmica japonesa sacudió la región de Noto, en la prefectura de Ishikawa. La intensidad sísmica de 6 se observó en la ciudad de Susu y otras con intensidad sísmica 5 o inferior fueron la ciudad de Noto y la ciudad de Wajima, con intensidad sísmica 4. Según la Agencia de Metrología de Japón, el epicentro se situó en la región de Noto, en la prefectura de Ishikawa, con una profundidad del epicentro de 13 kilómetros. La magnitud es de 5 con 4 en la escala de Richter. No hay peligro de tsunami como resultado de este terremoto. Según un centro de mejoras para el hogar de la ciudad de Susu, donde se observó un temblor de 6 en la escala de Richter, un cliente resultó herido al derrumbarse la mercancía y romperse los cristales, lo que provocó el cierre temporal de la tienda. La actividad sísmica en la región de Noto en la prefectura de Ishikawa continúa desde hace más de un año. Se espera que la actividad sísmica continúe en el futuro. Los desprendimientos de tierra han cambiado drásticamente el hábitat de los peces de los arroyos. El entorno en el que habitan los peces en los arroyos de montaña ha cambiado drásticamente tras los frecuentes desprendimientos provocados por las fuentes lluvias de en todo el país. En la parte más septentrional de Honshu, la trucha de montaña y el ayu han desaparecido de los arroyos de montaña, por lo que hay preocupación entre los pescadores. Derrumbe de la isla de Mitsukijima en la prefectura de Ishikawa, Japón, con una intensidad de 6 en la escala sísmica japonesa. La ciudad de Susu en la prefectura de Ishikawa sufrió un terremoto de 6 grados en la escala de intensidad sísmica japonesa. La isla Mitsuke de la ciudad se derrumbó parcialmente como podemos ver en este vídeo. Vistiendo a Haori, desfilando con azadas y herramientas sagradas, rezando por una buena cosecha en el evento tradicional Okaham. El 19 de junio se celebró un Okaham en la zona de Shimizu de Uozomicho, en la ciudad de Akashi, para rezar por una buena cosecha de arroz al que asistieron unos 20 Ujiko. Se trata de un acontecimiento tradicional que se mantiene desde finales del periodo Edo. Cuatro representantes vestidos con Haori cresta de Iwaraji, que son las sandalias de paja, llevaban azadas en la mano derecha y herramientas sagradas de metal en el hombro izquierdo, y desfilaron por la zona mientras los fotógrafos aficionados y otras personas miraban. Un viaje de lo más florido viendo hortensias en las líneas Keio e Inokashira. Las coloridas hortensias plantadas en las laderas junto a la línea de ferrocarril están ahora en su mejor momento cerca de la estación de Niyoda, barrio de Setagaya en Tokio, en la línea Inokashira de los ferrocarriles eléctricos de Keio, 17 estaciones 12,7 kilómetros entre Shibuya y Kichoyi. La línea Inokashira plantó hortensias, asanquillas y azaleas a lo largo de la línea en 1990 para evitar que los taludes se derrumbaran por la entrada de agua de la lluvia y para animar a la gente a disfrutar de las flores y plantas de temporada. En total se han plantado más de 24.000 hortensias a lo largo del territorio y hay varios puntos en los que se pueden ver. Al subir el tren algunos revisores anuncian cosas como, desde la ventanilla del tren se ven las hortensias en plena floración. Las hortensias se plantan entre las estaciones de Niyoda y Higashi Matsubara, en las estaciones de Higashi Matsubara y Meidamae, entre estaciones de Nishi y Fuku y Hamadayama y entre estaciones de Kugayama y Mitadakai. El mejor momento para verlas es alrededor del 20 de este mes. Exposición de obras maestras de residuos plásticos marinos en Tokio. La exposición El mar de las obras maestras, que utiliza el arte para ilustrar el problema de la contaminación marina causada por los residuos plásticos, se celebrará hasta el 18 de junio en el Itochu SDG Estudio de Minato-Ku Tokio. Los trabajos de restauración en curso en el castillo Fukuyama reproducen el aspecto original. Con motivo del 400 aniversario de la construcción del castillo, se han llevado a cabo trabajos para devolverle su aspecto original a la ciudad de Fukuyama, prefectura de Hiroshima. Un dron fotografió el castillo desde arriba antes de su apertura al público. Sakiraku Inoue se convierte en la embajadora de la seguridad vial del Departamento de Policía Metropolitana. La personalidad televisiva Sakura Inoue, de 22 años, fue nombrada embajadora de la seguridad vial por el Departamento de la Policía Metropolitana el 20 de junio, pidiendo a la gente que nunca beba y conduzca. Aparecerá en vídeos y participará en eventos para educar a la gente sobre la seguridad vial hasta el 31 de mayo de 2023. Los niños experimentan el mercadillo y aprenden cómo funciona la economía y la importancia de los recursos. El Motainai Kids Flare Market, en el que los puestos, la venta y la compra de productos son realizados únicamente por niños. El 19 de junio se celebró el rastro infantil Motainai, organizado por la Secretaría de la Campaña Motainai del Mainichi Shimbun. El rastro infantil NPO y patrocinado por el grupo Hoken de Magukuchi se celebró en el complejo Ariake Garden de Kotoku, en Tokio, con una afluencia de 660 escolares. Nuevo centro de distribución de Amazon en Hyogo, con 1.800 robots que consolidan las mercancías en varias plantas. El 20 de junio, el gigante de la venta por internet Amazon Japan abrió a la prensa su mayor base logística en el oeste de Japón, el centro de cumplimiento de Amazon Amagasaki, en la prefectura de Hyogo. El centro ha sido equipado con la tecnología más avanzada de Amazon, incluido un sistema que recoge automáticamente las mercancías en varias plantas. Atención a las fuertes precipitaciones en Kyushu, donde un frente de lluvias se estanca en el oeste de Japón. Un frente de lluvias ha provocado precipitaciones muy intensas en Kyushu y la oficina de meteorología ha pedido que se extreme la precaución, ya que ha aumentado el riesgo de desprendimientos. Estas son imágenes de la ciudad de Kagoshima, justo después de las seis y media de la mañana. Una gran cantidad de lluvia fuerte está golpeando las carreteras, tanto que está bloqueando la vista. Según la Agencia de Meteorología de Japón, el aire cálido y húmedo está fluyendo hacia el frente de la temporada de lluvias, que se está estancando al oeste de Japón, lo que hace que las condiciones atmosféricas sean muy inestables. Se ha emitido un aviso de desprendimiento de tierras para la región de Osumi, en la prefectura de Kagoshima. La cantidad de lluvias se espera para mañana por la mañana, es de 180 milímetros en el norte de Kyushu y 150 milímetros en el sur de Kyushu. Se espera que el frente de lluvias se mantenga estancado en el oeste de Japón, hasta mañana por la mañana, por lo que se recomienda precaución ante las hundaciones en zonas bajas, la subida del nivel del agua y el desbordamiento de los ríos. Los pandas gemelos celebran su primer año. El 20 de junio se celebró una fiesta para celebrar el primer cumpleaños de los pandas gigantes gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, nacidos en el zoológico de Ueno, en Tokio. El acto contó con la presencia de la gobernadora de Tokio, Koike, y de 14 parejas de padres y sus hijos, que fueron seleccionados de entre más de 500 solicitantes y recibieron tarjetas con mensajes de felicitación. Los dos osos pesaban unos 100 gramos inmediatamente después de su nacimiento, pero el día 19 ambos pesaban 27,35 kilos y estaban creciendo rápidamente. Cuando fue presentado a la prensa, el macho Xiao Xiao se subió a un árbol y se lo tomó con calma. La hembra, Lei Lei, no mostró su rostro a la prensa. La madre, Xin Xin, fue vista bebiendo agua y comiendo bambúes a su lado. Xiao Xiao es más expresivo y atrevido en su comportamiento, mientras que Lei Lei es tranquila, pero va al grano. Los pandas gemelos están abiertos al público por sorteo previo y pueden solicitarse a través del sitio web del Zoológico de Bueno. Partido de selección de rugby. El partido de Uruguay contra Japón es importante. Primera práctica en Kitakyushu. La selección uruguaya que jugará un partido de prueba contra la selección nacional de rugby de Japón en el Mikuni World Stadium Kitakyushu en Korakita Square, el 25 de junio, practicó por primera vez en la ciudad japonesa el 20 de junio. El santuario de Chikatsu enlazando tradiciones. El 21 de junio se celebró el Chudauwe del santuario de Chikatsu, un evento tradicional que se prolonga desde hace más de 800 años en la canda del santuario de Shimonomiya o Shiko. Debido a las medidas contra el coronavirus, se cerró el recinto del santuario y se anuló la víspera de la fiesta, en la que se decoraban los faroles de bambú. Solo el ritual sintoísta y la plantación de arroz se llevaron a cabo de forma sencilla para continuar la tradición. La plantación de arroz fue llevada a cabo por seis mujeres, entre las que se encontraban miembros de la Sociedad de Preservación de la Canción de la Plantación de Arroz, que suelen dirigir a las mujeres de Saotome en la plantación manual. Como en años anteriores, plantaron los plantones en línea horizontal, llevando toallas de mano, tenugui y ropa de labranza de juego. El nombre Nakatawe proviene del día del solsticio de verano, que cae a mediados de mayo según el calendario lunar. El festival era una fiesta importante durante la ajetreada temporada agrícola. Encontrada la mayor raya de agua dulce del mundo, con 300 kilos. Esta raya fue capturada por pescadores locales y mide 4 metros de largo y pesa la friolía de 300 kilogramos. Se dice que es el pez de agua dulce más grande del mundo. El anterior récord mundial era un xiluro de 293 kilogramos capturado en Tailandia en 2005. La raya fue devuelta al río tras ponerle una marca electrónica para la investigación ecológica. 150 obras seleccionadas fueron elegidas para la exposición de arte cerámico infantil en Kasama por el jurado. El Jornado de la XXI Exposición Nacional de Arte Cerámico Infantil en Kasama, organizada por Ibaraki Shimbun, la ciudad de Kasama y la Junta de Educación de la Ciudad, que solicita obras de cerámica ricas en individualidad creadas por estudiantes de primaria y secundaria en todo el país, se celebró en el antiguo Hakoda Small Gymnasium, en Hakoda, ciudad de Kasama, el día 22, y se decidieron 150 obras seleccionadas. El número total de inscripciones es de 1.325 en 3 divisiones por grado, escuela primaria de 1º a 3º grado y de 4º a 6º grado y estudiantes de secundaria. 11 jueces, incluidos expertos en cerámica, seleccionaron 13 premios especiales, como el premio del Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, el premio de Gobernador de la Prefectura, entre otros, y el premio a la excelencia y la beca para cada categoría. El premio al Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología fue otorgado al señor Atsuki Mimura, estudiante de segundo año en la escuela primaria Mashiko Nishi en la ciudad de Mashiko, prefectura de Toshige. La señora Rikichi Uesaka, 5º grado en la escuela primaria Iwai Daiichi, en la ciudad de Bando, y la señora Sasori, primer año en la escuela secundaria Kagoshima Sugakukan, prefectura de Kagoshima. Todas las obras presentadas se exhibirán en la Galería de Ciudadanos de la Prefectura. La segunda sala de exposiciones del Museo de Arte Cerámico de la Prefectura, del próximo mes 22 al 31 de agosto. El precio de la gasolina imparable subió por tercera semana consecutiva hasta los 123,90 yenes. Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el precio medio de venta al público de la gasolina en todo el país a 20 de junio era de 173,90 yenes por litro, lo que supone un aumento de 2,70 yenes respecto a la semana anterior. Es la tercera semana consecutiva de subidas de precios. La subvención que el gobierno concibe a los mayoristas de petróleo como medida de la subida de precios será de 40,50 yenes por litro a partir del 23. El 23 de junio es el Día de los Caídos en Okinawa, una tragedia inolvidable. El día 23, Okinawa celebrará el Día de los Caídos, que llora a las víctimas de la batalla de Okinawa al final de la Guerra del Pacífico en 1945. En el Parque Deportivo de la Ciudad, en la ciudad de Nishihara, prefectura de Okinawa, se erigió un monumento a la canción Ghetto, para conmemorar a los muertos de la guerra y desear la paz. Y la ceremonia de inauguración se celebró el día 22. El equipo de animadoras de JAL se reanuda después de dos años y medio, derrochando la alegría del baile. Las JAL Jets, un equipo de baile de animadoras de la tripulación de cabina de Japan Airlines, volvió a actuar en eventos tras dos años y medio de su ausencia. Subieron al escenario en la ciudad de Tomisaco, en la prefectura de Chiba, y realizaron un agudo baile. Los miembros que habían perdido su plaza debido al coronavirus dijeron, estamos llenos de gratitud, esperamos que lo que vean se animen, dijeron con una sonrisa. Detenido bajo la sospecha de violar la Ordenanza de Educación Juvenil del Gobierno Metropolitano de Tokio. La División de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio detuvo a Masatomo Ogawa, de 32 años, de ocupación desconocida, en Shinjuku, en Tokio. Bajo la sospecha de violar la Ordenanza de Educación Juvenil del Gobierno Metropolitano de Tokio, y lo envió a prisión en la mañana del 24 de junio por comportamiento indecente hacia una niña. Y esto es todo, les dejamos con el tiempo. El día 25, debido a la influencia del frente y aire húmedo, será fácil que caigan lluvias en el oeste de Japón, en el centro de Japón, Tohoku y otras áreas. Temporalmente puede llover fuertemente acompañado de rayos, y localmente pueden ocurrir inundaciones de carreteras e inundaciones de ríos. Las temperaturas suben en todo el país. El día 26 las temperaturas se mantienen en todo el territorio pero con tendencia al alza. Las lluvias cesan en toda la zona centro y se pueden disfrutar de un día nublado con sol pero con temperaturas agradables. El día 27 bajan un poco las temperaturas en algunas partes del país debido a la influencia del aire pero se recuperan al caer la tarde. El día 28 se espera calor extremo en Canto superando la barrera a los 34 grados en Tokio y la sensación térmica es mayor debido a la humedad y alta presión. El día 29 el este y el este de Japón están cubiertos por alta presión y hay muchos lugares donde la luz del sol llega con una temperatura alta y estos días está bastante húmedo. El calor sofocante continúa en Canto con unos 35 grados de media. El día 30 se esperan subidas de temperaturas de al menos 2 grados. Casi todo el país está cubierto de nudes, exceptuando lugares donde brillará con intensidad la luz del sol. El día 1 las lluvias llegan a Hokkaido, suben las temperaturas mínimas y el calor extremo sigue instalado en la región de Canto. Y eso es todo, les dejamos con este vídeo, disfruten de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!